Buenas tardes, hoy damos comienzo a un programa más de la Junta Militar de Veteranos Cubanos. Hoy contamos con invitados en esta mesa. Tenemos al señor Fabián, la señora Olga Griñán y también al señor Menocal. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, yo le pregunto, ¿con cuál comienzo? Porque tengo tanta calidad en esta mesa, en realidad no sé con cuál voy a empezar. Voy a empezar yo, Alfredo García Menocal, el doctor Alfredo García Menocal, miembro de la Junta Militar de Veteranos Cubanos. Adelante, adelante, te escuchamos. La Junta Militar de Veteranos Cubanos saluda primeramente al pueblo de Cuba que lucha por lograr la libertad y la democracia arrebatada por la horda de asesinos que dirigen la infernal dictadura que oprima nuestra paz y por más de 54 años. Hoy más que nunca, la oposición dentro del aire y en el exilio luchamos juntos por llevar a la patria al lugar que le corresponde y a la lectura que merecemos los cubanos. Hoy celebramos el día del preso político cubano, recordamos a todo el martirologio, a todos los fusilamientos que hubieron en Cuba por miles desde el año 59 y también a todos los que se inmolaron en las terribles prisiones Castro comunistas, mujeres y hombres que demostraron un valor extraordinario frente a esas sordas asesinas de los hermanos Castro. Para mí es un gran placer estar aquí con ustedes y yo creo que es el momento ideal para enviarle un mensaje a las Fuerzas Armadas de Cuba para que en lugar de oprimir al pueblo cubano se unan a los que luchan y se oponen al mismo para luchar la libertad definitiva que merecemos todos frente a esa infernal dictadura. Somos muchos los exiliados en Estados Unidos que mantenemos nuestra rebeldía y seguimos luchando hasta que la libertad de Cuba se consuma, se realice. Nosotros esto es lo que hacemos aquí, aportamos nuestro granito de arena hasta que se detenga el derramamiento de sangre en Cuba y se tengan en cuenta los sacrificios y los esfuerzos tanto de los opositores allá como de los que estamos aquí. Nosotros tenemos que hablar de esto con todo el mundo porque no se puede seguir permitiendo que se siga repitiendo la mentira, la propaganda castrista de que Cuba es una gran potencia médica en educación también y en derechos humanos. Eso no es cierto y para nosotros no hay contradicciones. El camino está fijado sin alternativas ni aspiraciones ni nada de eso. El objetivo es lograr que Cuba sea libre del comunismo, que sea libre del terrorismo y que sea libre de los castros. Mi nombre es Héctor Fabián. Vamos a, de alguna manera, a mencionar para ustedes algunas cosas que pueden y han sido importantes en estas últimas tres fechas. Un ejemplo, se han hecho dos contactos telefónicos con factores en San Juan de Tánamo y en la artificial provincia de Mayabeque, donde estas personas, estas realidades en cuanto a la posición, están prácticamente solicitando reiteradamente de que estemos muy cerca de la situación de Venezuela. Ellos, por separado, han determinado, creen, no hay lugar a dudas en ello, de que la situación de Venezuela y Cuba no es, en estos momentos, Cuba la que puede resolver el problema de Venezuela. Si no es Venezuela la que puede, de alguna manera, llegar a conducir al éxito también de la oposición dentro de Cuba con una de las opciones que quedan, que es la toma de calle, no hay lugar a dudas, y para eso se está trabajando en esa firmeza. Y no tenemos otras opciones, simplemente la opción de tomar las calles, de la desobediencia civil, y como señalaba nuestro hermano Pupi García, pues simplemente, y no hablo de Pupi García, el famoso boxeador que fue preso político, sino el doctor García Menocal que nos acompaña, no hay lugar a dudas que son de las pocas opciones que tenemos. Yo quiero también significarle a aquellos que nos escuchan que ayer sábado hubo dos acontecimientos en la ciudad de Miami. Una es la Academia de la Historia Cubana, que preside el doctor Luis Conte Huero, un hombre eterno, que parece que Dios le va a dar vida de forma infinita, y un grupo de hombres, inclusive Jorge Portuondo, que fue hermano nuestro en la lucha de clandestinaje en Cuba, preso político por muchos años. Tuvimos la ocasión, y también lo hicimos horas más tarde en la Asociación Patriótica Cubana, la Junta Patriótica Cubana, donde pudimos hacer énfasis en la convocatoria que hace 10 o 11 días estamos llevando a cabo, y es precisamente la convocatoria, repito, a aquellos que nos escuchan en Cuba, de que el primero de mayo, el primero de mayo, se mantengan las familias, los hombres, los trabajadores, todo este conglomerado humano que significa a las familias, el vecindario, el trabajador, el compañero de labor, etc., que se queden dentro de sus hogares, que no salgan a la pachanga anual de la tiranía castrocomunista, que en esta ocasión la van a tratar de usar para solidificar también el proceso bolivariano, llamado mal bolivariano, puesto que simplemente es la concretación de lo que ha sido lamentablemente el castrismo y el social castrismo, que en definitiva todo conduce a significar que es una porquería en todo y cada uno de los absurdos de la vida. Pero bueno, lo que hacemos es que allí se pudo hacer esa exposición de forma amplia, y también lo estamos haciendo a través de la radio, hemos podido tocar algunas puertas dentro de Cuba, y también en estos momentos podemos señalar que los apoyos que hay hasta la instancia que hablamos es Alfa 66, la Asociación Patriótica Cubana, que son los veteranos de Rescambray, el MRR, está el municipio de Pinal del Río, está el municipio de Bayamo y la provincia de Oriente, está la logia Comandante Oswaldo Ramírez, está también la Junta Militar de Veteranos Cubanos, que somos, y también hemos tenido en el día de hoy precisamente el movimiento revolucionario, histórico movimiento dentro de Cuba el 30 de noviembre, que ya están dando su apoyo público a reiterar a aquellos que nos escuchan, una de las pocas opciones que le queda a los cubanos dentro de Cuba, y en este caso la convocatoria del primero de mayo, es quedarse en sus hogares, mantenerse con la familia, no salir a la parranda, al show mediático, a la comparsa, servir de número a la tiranía castrocomunista, que este año el énfasis que están haciendo es que también va a ser de apoyo a la revolución bolivariana, por eso es que estamos usando varios conductos, y hemos tenido un grupo de apoyo ya que se están manifestando a través de los espacios de la séptima provincia nuestra y en nuestra emisora, la poderosa 670, que están con los indicativos de pedirles, señalar, reclamar si se quiere a los cubanos dentro de la isla, el primero de mayo, no sirvan de mochorno, de número y comparsa, saliendo a las calles, que se mantengan en su hogar. Independientemente de que hay otras cosas que se están tratando, esta específicamente es quedarse en las casas y no salir a las calles. Aparte, María Orina Machado fue bien recibida en Brasil ahora cuando fue y que llegó a Venezuela y hasta ahora no ha tenido, Dios gracias, ningún problema. Si ustedes van a Facebook, verán la exposición que hizo el señor Aldara Bucarán del Ecuador, que se solarizó con el pueblo de Venezuela en el pleno de Ecuador. Y siendo de Ecuador, es lo importante, Fabián, Olga. Es muy interesante porque estamos hablando de Ecuador, donde hace muy poco tiempo el señor presidente de la República del Ecuador perdió uno de sus mejores aliados en dos o tres provincias. Lo que nos trae, con certeza, es muy probable que si el creador nos ayuda, ese señor va a salir fuera de la presidencia en cuanto vengan las elecciones, porque en eso está caminando Latinoamérica. No, y el pueblo de Brasil... Aldara Bucarán es socialista. Tenía tendencia socialista y está en contra de él, claro. Exacto. Es precisamente por eso que le estoy diciendo que lo busquen en Facebook, para que ustedes vean la exposición del señor Aldara Bucarán. Yo lo vi completo y me sorprendió. E inclusive, en su palabra manifestó que hay muchas personas que toman a los ídolos para sus conveniencias. Y mencionó al señor del África, Denso Mandela, en las palabras que él dijo. Y dice, usan a Mandela para lo que le conviene, pero después su pueblo hace lo contrario. Abasallan, maltratan y matan a su juventud. Y acusó al gobierno de Ecuador de callar y de ser un infame en contra de los muchachos jóvenes que están luchando en Venezuela y por cuales ellos no han presentado hasta ahora un reclamo al señor Maduro. Y también dijo, pero claramente, el señor Maduro es uno de los dictadores más malos que ha salido en las últimas épocas. Eso a mí me sorprendió y hay que escucharlo. Yo les aconsejo a todos los cubanos dentro y fuera de Cuba, en el exilio, donde estén, que busquen ese... Eso está en Facebook. Aparte, yo lo tengo puesto en mi Facebook, en mi página, para que lo escuchen, porque realmente a mí me sorprendió cómo un socialista pudo hablar de esa forma. Lo que quiere decir que las estructuras de poder corruptas que tenía a Maduro, aún regalando todo el petróleo que le ha regalado a todas esas naciones, la piedra se está desbaratando ya. Porque los pueblos latinoamericanos y los hombres de buena voluntad se están dando de cuenta ya que todo es una mentira y una falsa que usan a los héroes de sus países para cometer los crímenes, los errores. Inclusive, este señor, en lo último que dijo fue las palabras que ellos anuncian que Simón Bolívar dijo maldito a aquel que apuntase contra su propio pueblo y que ellos lo están haciendo y que usan a Simón Bolívar siempre en todas las actividades y, sin embargo, después va y arremete contra la población y hacen cosas en contra de los principios de Simón Bolívar. Bueno, nosotros los cubanos estamos acostumbrados de eso, porque nosotros sabemos que Martí también lo cogió para eso. Nosotros todos los cubanos lo vemos hace 55 años que se está hablando de José Martí, le han echado una pila de responsabilidad a José Martí que si Martí saliera, no sé ni lo que diría. Pero ya nosotros sabemos cómo trabajan ellos. Pero para los países latinoamericanos que han tenido hasta ahora una venda de creyéndose, de que la dictadura cubana era una cosa muy grande, muy sensacional y aquellos que de una forma u otra se creyeron que Chávez era un gran hombre, una cosa sensacional y aquellos que hasta el otro día también pensaron que Maduro era un hombre grande que quería mucho a Chávez, que le daba la vida a Chávez y hizo hasta una escena de novela llorando y todo ahí en público y lo ha puesto en cena para que todo el mundo lo vea y lo ha puesto como santo y se le ha parecido como a tapajarito. Para toda esa gente latinoamericana todas esas personas cultas que tengan un poco de escolaridad y puedan tener la forma de llegar a ese programa es súper importantísimo un hombre de izquierda hable todas esas palabras en el pleno del Senado ecuatoriano. Yo quiero que lo vean y yo hago hincapié porque lo vean porque está muy importante y eso ayuda mucho a la libertad de Venezuela. Como dice el señor Fabián sí, la libertad de Venezuela también ayuda a la libertad de Cuba por ahí va caminando todo es con un efecto dominó que todo se va a ir cayendo todo se va a ir cayendo poco a poco un efecto dominó y yo espero gracias al creador con la caída de Maduro y toda esa pila de corruptos y de sinvergüenzas que están ahí haciendo todas esas variedades en Venezuela también todo eso trae como consecuencia que muchos países eliminen a todos esos tipos de corruptos que están gobernando hoy y que lo que tienen es un club de gobernantes para vacilar tomar café tomar ron cerveza y vivir bien sin enterarse no le interesa a su pueblo lo que le interesa a ellos es solamente vivir bien despido lo que sucede también despido es que en Ecuador y Chile históricamente ha habido siempre una izquierda muy parecida a la izquierda de Europa que es una izquierda con algún sentido de humanismo y como es natural vino la otra izquierda que rumpe desde el año 59 que es la castrista que acaba realmente con la idea sublime de muchos hombres de nuestra América de Puerto Rico de Santo Domingo de Cuba en época nuestra los años anteriores a Castro que era el romanticismo de la izquierda democrática eso se acabó con Castro pero quedan algunos pensamientos muy pocos pero quedan en el sur de nuestra América India quedan pensamientos muy similares a ese socialismo que a veces esperan en algunas latitudes de Europa a Dios gracias a Dios gracias por lo menos hay una franja por esa parte del mundo tú sabes que Europa tiene muchos países socialistas verdaderamente la palabra socialista no es mala porque aquí a veces también yo he visto personas como que acusan al señor Obama por socialista la palabra socialista no quiere decir malo malo es el hombre que está en el gobierno y usa la palabra del socialismo para hacer daño y matar a su gente ningún nombre de ningún sistema es malo malo es la persona que hace daño porque Fidel Castro si tú te pones a analizar Fidel Castro no ha sido nada y ha sido todo ha sido comunista y no ha sido comunista ha sido amigo del bueno y del malo y no ha sido nada pero lleva 55 años en ese gobierno gobernando y haciendo atrocidades en nombre de todas esas leyendas de buena voluntad de todas esas personas buenas fue eliminando a Camilo después eliminó a Che eliminó a todo el mundo y después lo hizo héroe porque ese es el trabajo de ellos y después uniéndose a todas esas personalidades que le han dado fama de buena voluntad en definitiva todos han sido unos dictadores y todos han destruido sus naciones y es claro cuando usted ve un dictador se cae cuando el dictador se cae es cuando se descubre todas las riquezas que tienen mientras que sus pueblos están pasando tanta hambre y tanta necesidad yo quería agregar algo más hoy en la reunión que tuvimos del día del preso político cubano frente a la casa del preso hizo uso de la palabra que fue presidente de Fedele Cámaras en Venezuela y lo primero que dijo que ellos se sentían pero muy oprimidos por la presencia castrista en Venezuela que son los que están dándole golpes y matando a los muchachos que salen a manifestarse hombres y mujeres muchachos de universidades y que son los cubanos dirigidos por el castrocomunismo los que tienen ocupado el poder en Venezuela que ellos lamentan profundamente no haber escuchado no habernos escuchado a nosotros cuando nosotros decíamos lo que iba a pasar en Venezuela y sin embargo no nos escucharon y están pasando por lo mismo que está pasando desgraciadamente nuestro pueblo en Cuba nuestro mensaje para el pueblo venezolano es la unidad del exilio la junta militar de veteranos cubanos está a su lado y a los militares cubanos como siempre decimos y a los que luchan dentro de Cuba por la libertad que juntos haremos de Cuba la patria que estaba a la altura de América en los años 50 pero volviendo a Carlos Fernández me lo presentó nuestra hermana Nelly Roja estuvimos conversando unos minutos no hay lugar a duda que es una personalidad de Venezuela en lo que ya hay que llamar el exilio venezolano pero como quiera que también Espino estuvo mencionando a este bandido que nació en Virán vamos a decir en esta programación de la junta militar de veteranos cubanos el doble fichaje de Fidel Alejandro Castro Ruz el primero en octubre de 1943 yendo era a la escuela Belén una escuela pagada por sus padres estudiantes entonces y de aspectos religiosos y fue reclutado por Gómez Bacheroff Gómez Bacheroff era un agente reclutador de la Unión Soviética de Rusia del Partido Comunista Internacional que vivía en la tercera avenida de Miramar eso fue en octubre de 1943 a la sazón tenía 17 años pero luego el 28 de marzo de 1948 es reclutado por el CIA y lo recluta la doctora Isabel Ciero lo recluta en Salvador era un agente dentro de la cosa del movimiento que hacía el CIA dentro de Habana lo recluta y es el hombre que le paga su primero dos sueldos Salvatierra un tampeño que es el agente de la CIA y Rafael del Pino no Rafael del Pino el general de última hora que le dieron unos cocotazos al hijo vino para acá no Rafael del Pino que era un hijo personal de Castro que estuvo en la guerra de Corea que era un hombre de mucha acción que echó a andar a organizaciones dentro de aquella situación estudiantil y post estudiantil Rafael del Pino que muere en presidio es decir lo llevan precisamente al reclutamiento en casa del doctor Mario Lazo en el Country Club de La Habana y hay un testigo con vida todavía de cuál fue ese reclutamiento y es Ramón Conte veterano de la brigada 2506 que cumplió 25 años de presidio precisamente por ser un testigo ocular de cuando reclutaron a Castro el 28 de marzo de 1948 ¿por qué? ¿para qué lo reclutaron? porque había oídas de que allá en Colombia se iba a hacer un atentado a Marcha que era el canciller de Estados Unidos de Norteamérica y entonces lo reclutan para de alguna manera oír dentro del panorama colombiano cualquier cosa que tuviera que ver con la posibilidad de un atentado finalmente viene el show donde pues tanto él como Alfredo Guevara y otros son sacados lamentablemente de Colombia por el doctor Guillermo Bel que era el embajador de Cuba pero era un agente del CIA es decir Fidel Alejandro Castro Ruz que asigna el nombre de Alejandro en esa reunión del Country Club fue reclutado primero por la Unión Soviética y luego por el CIA las fechas están en octubre de 1943 y marzo 28 de 1948 en lo que se convierte luego al Bogotá es la parte de la historia que los cubanos y los no cubanos pueden entender este hombre lo único que ha sido en su vida es Fidel Castro Ruz más nada lo demás ha sido la montura adecuada en el momento oportuno con el caballo que estaba al acceso de su posibilidad esa es la realidad eso lo tenemos yo pienso él no tiene él no tiene para mí el señor Fidel Castro nunca ha tenido principios políticos de ningún tipo un hombre que se ha vendido a cualquiera por ser dictador por esto los dictadores son iguales pero este es el peor de todos este ha cogido un pedazo de todos los malos o un pedazo de Hitler o un pedazo de este o un pedazo de otro pero al final es para hacerse daño pero para él mantenerse en el poder eso este señor es una desgracia que le ha caído al país de Cuba terrible es un cáncer terrible que ojalá el creador pues acabe de eliminarlo y llevárselo al infierno ya para salir de todo eso de todo eso que está pasando la patria cubana yo quería preguntarle a la señora Olga Olga por fin lo de las firmas como fue bueno ya pasé de 100 yo había pedido 100 firmas y me pasé mucho más las he dejado ahí hasta ver si coge un número más alto para mandárselas a Marco Rubio a Iliana Ross y a Mario Díaz Valar pidiendo precisamente eso que se pare la venta de petróleo la compra de petróleo a Venezuela los viajes a Cuba y las remesas por lo menos hasta que se caiga Maduro porque tenemos que ahogar también la dictadura cubana no seguirle dando esa entrada de dinero si hacemos todo esto yo creo que tenemos que hacer todo lo que podamos y presionar aquí a nuestros políticos es imposible que se siga manteniendo esta situación tan callado todo el mundo con esta situación de Venezuela nosotros sabemos por experiencia que 55 años han estado el mundo entero en silencio con el problema de Cuba y ahora sabemos por qué es lo de Venezuela pero no podemos quedarnos así tenemos que hacer algo yo sigo ahí trabajando en todo lo que pueda Olga hay que decir algo que es la verdad también Estados Unidos de Norteamérica hace muchos años que ha dejado América a la espalda simplemente y llanamente no le interesa la situación de América realmente ellos están muy complicados en otras áreas del mundo y América se la han dejado prácticamente a Lula da Silva primero y como es natural permanentemente a los intereses castrocomunistas bueno mi tiempo yo estoy de acuerdo con lo que dice Fabián es cierto eso es muy cierto que Estados Unidos ha dejado de lado América Latina desde hace mucho tiempo pero aún así yo como cubana y como ciudadana americana que vivo aquí en este país me tengo que preocupar por apretar a los dirigentes políticos que son cubanos por lo menos y hacer lo que yo pueda por lo menos intentar algo por lo menos yo no me puedo quedar con los brazos cruzados algo que vas a hacer de eso se trata pero no pierda más tiempo mándaselo ya y si después tiene mil más mil más se lo manda pero en estos momentos es importante esto se lo acaba de mandar porque es muy importante que en el Senado que los Estados Unidos se tomen medidas drásticas y profundas en contra del gobierno Maduro porque ya Maduro está mandando personajes aquí para ver si puede hablarle a personas del pueblo él no está hablando de los americanos sino a los americanos de pie a pie que hagan un esfuerzo para que los ayuden a ellos para que no le quiten ciertas y determinadas pre-vendas de ayudas y económicas que tiene Venezuela allá por el sistema norteamericano una de las cosas es el petróleo que ellos no quieren que los Estados Unidos les dejen comprar el petróleo por eso es importante que tú ya no me recoja más firma ya se le manda la que tiene para que eso se vaya adelantando de todas maneras eso es muy importante por eso te lo pregunté Menoscar tú querías decir algo si yo quería decir algo también muy importante desgraciadamente el parte del exilio cubano que se ha acogido a la ley de ajuste cubano últimamente que son bastantes miles esperan que les den la residencia para volver otra vez a la patria y violar esa ley porque esa ley de ajuste cubano se hizo para aquellos que venían por problemas políticos en Cuba y persecuciones y estos señores están llevando millones de dólares a la isla porque esos millones de dólares los está recibiendo la dictadura más infernal de la patria entonces van a fiestar van a Tropicana van a celebrar fiestas de cumpleaños van a los mejores hoteles donde el pueblo cubano no puede asomar ni las narices van a las playas que son privadas también para los turistas y se les importa un bledo todo lo que pasó los miles de hombres y mujeres que fueron masacrados en las cárceles los fusilamientos en Cuba los que pelearon en el Escambray en la Sierra Maestra en todas partes contra esa infernal dictadura y no creen en nadie de eso yo le estaba dando un consejo hoy que fueran hoy que la cabaña dicen que es un museo o es un restaurante para turistas que vayan a la cabaña para que se impregnen de la sangre que todavía sigue en el aire de aquellos miles de fusilados que fueron hermanos suyos cubanos en esa época y que ellos no respetan por el simple hecho de confrontar y volver otra vez a la patria a disfrutar pensando que en Cuba no ha pasado nada somos nosotros los cubanos los que tenemos que poner el orden y la vergüenza antes que nadie en el mundo y eso es un mensaje que siempre se lo mandamos a todos aquellos que van a Cuba a llevar millones de dólares todos los años y son los que están manteniendo prácticamente esa terrible dictadura realmente yo te quería decir algo sobre eso el problema es que es un tema bastante complicado y difícil de tratar porque no todo el mundo tú le hablas y entiendes entonces te protestan y te insultan y te dicen cosas que no son bueno permítame decir algo hasta el año 1979 el tirano no permitió regresar a los que se iban de Cuba las llamadas eran de tres minutos las cartas las rompían nadie se murió en Cuba por eso y los que se iban eran hasta rechazados por muchos familiares cuando el asesino necesitó dólares ya en el año 1979 entonces permitió que los cubanos visitaran como humillándolos haciéndole pagar cuatro veces lo que pagaba otro extranjero para el hotel para lo que fuera yo tengo que decir algo querer a la familia no es vivir llevándole limosna querer a la familia es desear que viva en libertad y con dignidad que pueda desarrollar su creatividad y su talento que puedan tener lo mismo que hay aquí en Estados Unidos y que hubo en Cuba antes con su propio esfuerzo con su retiro y eso es lo que debe primar ellos creen que están ayudando a la familia no lo que están haciendo es indigno están enseñando a sus familiares a vivir dependiendo a no desarrollar el calento que tiene el cubano y eso se tiene que acabar y nosotros tenemos que seguir hablando y aunque aquí haya una contradicción muy grande que hay personas que piensan que nosotros estamos mal porque pensamos así bueno sí está bien yo no puedo ir a Cuba a mí no me permiten ir a Cuba pero eso no quiere decir que yo no tengo familia en Cuba y que yo no quiero la familia en Cuba porque bastante que hemos ayudado nosotros y seguimos ayudando y tenemos este espíritu combativo lo que yo no puedo entender es que estas personas que van allá a Cuba ellos llegan quejándose apoyando al régimen en su mayoría no se suman a los grupos patrióticos y encima de eso la prioridad para ellos no es Cuba la prioridad es una ambición material se acogen a beneficio como mencionaba Benocal no tienen otro adjetivo que el regreso a Cuba se amparan en esta ley y siguen manteniendo cordialidad con el régimen y además de eso ellos además de eso los hay que vienen a hacer fraudes aquí a Estados Unidos nos están desmoralizando nos están desmoralizando si los militares si los millares de cubanos que llegan aquí a pedir asilo llegaran con una disposición diferente de sumarse a nosotros de enfrentarse a ese sistema las cosas hubieran cambiado pero claro el exilio ha cambiado porque ellos lo que están es apoyando ese sistema ellos sencillamente ellos dicen que no que no se puede derrocar que no se puede hacer nada que como si Castro fuera invencible y que es una locura revelarse no ellos lo que son unos cobardes cobardes y ya tenemos que decirlo nosotros no podemos seguir permitiendo que los que vienen aquí porque nosotros ya estamos constituyendo una minoría porque ya nos estamos muriendo ya por la edad nosotros no podemos seguir permitiendo que sigan desmoralizándonos nosotros tenemos que hacer algo también con estos que vienen aquí y tenemos que esforzarlo nosotros y pararle la parada a ellos porque ellos ya nos están haciendo demasiado baño al pueblo de Cuba y a los que estamos aquí yo creo me emociono pero mira pero que tú vas a educar al pueblo de Cuba perdóname que tú vas a educar al pueblo de Cuba si el pueblo de Cuba te ha enseñado a vivir así humillado déjame explicarte déjame ponerte mi lo que quería decir déjame explicarte el señor Obama tiene una ley que luego de buscar apretar al régimen de Cuba lo liberó más económicamente entonces si tú tienes un amigo supuestamente tu amigo es norteamericano y hace esas cosas no le puedes exigir a los luchados es como por ejemplo si tú vas a la guerra y tus jefes son tus traidores de qué forma tú vas a pelear ese es el problema que tiene Cuba los Estados Unidos creyéndose que siendo hablando con el gobierno cubano y entregándole recursos económicos por medio de las familias que van allá aumentándole la cantidad de dinero que pueden llevar para ver a sus familiares iban a conquistar la libertad de Cuba o el derrocamiento de Cuba y lo que están es educando a ese pueblo a vivir de los familiares del exterior entonces tú me perdonas tú me perdonas que no lo veo a ti el gobierno está bien planificado bien hecho una estructura bien hecha lo que hace es que ya no les interesa que la gente se vayan porque son mano de obra para el exterior para ellos después recibir dinero que supuestamente todas las personas de otros países cuando vienen a trabajar aquí le mandan dinero a sus familiares claro se están aprovechando es cierto se están aprovechando está bien se están aprovechando estos que vienen ahora para sostener el sistema y el sistema se ha aprovechado de la situación que Estados Unidos le permite este intercambio y este relajo de viajes de turismo y de todo esto y dándole beneficios aquí a personas mayores les han salido a las personas mayores de Cuba para que vengan aquí a vivir de Estados Unidos de los contribuyentes y llevarle el dinero a ellos está bien perfecto ahora yo voy a lo siguiente los cubanos hace 55 años que no ven ropa de marca y saben la ropa de marca mejor que tú y que yo que vivimos en Estados Unidos y no la conocen la ropa de marca pero quieren la ropa de marca porque los cubanos perdóname los cubanos no conocen la libertad hace 55 años porque no quieren la libertad del mismo modo que quieren la ropa de marca porque falta de coro falta dignidad y eso es lo que tenemos que enseñarle eso es lo que tenemos que enseñarle independientemente de lo que haga Obama de lo que haga el presidente nosotros aquí como cubanos en el exilio tenemos que trabajar no solamente por derrocar a Castro y el comunismo y el terrorismo en Cuba tenemos que trabajar contra estos cubanos que vienen aquí a hacernos daño y a desmoralizarnos y a desgraciarse su vida porque ellos están desgraciando de la vida todos los que quedan en Cuba Olga no te llames a engaño oye lo que te voy a decir oye bien lo que te voy a decir el gobierno de Cuba tiene en Cuba un gobierno tan profundo tan grande que no es tan fácil como usted piensa que el pueblo lo puede quitar de arriba es cierto tampoco para los venezolanos y mira lo que están haciendo los jóvenes que están poniendo la vida en Cuba jamás en Venezuela hasta el otro día hubo instituciones que se está tratando de quitar y poner una dictadura a los tipos cubanos distintas pero es otro tipo de función no lo puedes poner igual el problema de Cuba es distinto y si el gobierno de Estados Unidos luego de cerrar al país lo que hace negocio con esa dictadura le es muy difícil al pueblo poder lograr nada y nosotros tenemos que entender a todas esas personas que están allá ahora Espino perdóname tenemos que idear algo nosotros tenemos que idear algo sentarnos idear algo espérate si nosotros si nosotros viésemos que los Estados Unidos cerraran totalmente toda la entrada de divisas por un par de años a Cuba nosotros hubiéramos enseguida la libertad porque mucha gente se irían del aire porque dirían no 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 pueden aguantar eso pero todo el mundo es como todo se están afianzando en el dinero que mandan los familiares y de eso van viviendo desgraciadamente desgraciadamente a lo mejor Obama lo hizo con buena fe no podemos decir que lo haya hecho con mala fe a lo mejor él buscó un camino para ver de qué forma puede liberar a Cuba así de esa manera pero en realidad no no ha dado el traste pero es que ahí es palo porque boga y palo porque no boga porque si cuando estaba el presidente Bush entonces era malo porque no abría y ahora este es malo abrió mucho entonces a veces uno no sabe ni con la que va a jugar ni con la que va a ganar pero yo sí estoy seguro que la libertad de Cuba no es tan fácil como la gente se piensa si no hay una ayuda del exterior profunda y grande para que esa nación se pueda liberar y los países latinoamericanos tienen que ayudar en eso o que la última palabra la tienen los militares dentro de 10 o 15 días más una ayuda y unas declaraciones de los países latinoamericanos distintos en cómo se estaba planteando la problemática de Venezuela los espero distintos porque las cosas que se están viendo y los países ya se están dando cuenta que este señor porque estaba comprando a toda la gente un petróleo lo que tiene es prestigiado a todos los países latinoamericanos un petróleo porque ya la Cámara de Diputados del Brasil recibió a esta señora y ahora este señor Bocarama habla en el Ecuador y hay gente que ya no quiere ni salir a la palestra pública a hablar nada de ese tema porque saben que se lo van a comer vivo porque saben que han metido la pata con apoyar y no haber dejado a Corina entrar a la OEA ya en Sursa en estos momentos es el que le está tirando la defensa más bien a Corina Machado él mismo está diciendo es un error meterla preso porque ella tenía derecho a hacer todas las cosas que ha hecho lo que quiere decir que ya se están dando de cuenta en toda la barbarie que está haciendo Maduro allí Cabello que fíjate que Cabello se habla muy poco él porque de Cabello se habla muy poco se le hace se le hace dando cuenta que verdaderamente han cometido un grave error muchos países han cometido un grave error por haber afianzado una cosa que se veía venir que no que no había una democracia ahí que esto era una democracia fricticia y por atrás metiendo la dictadura así que yo yo en ese sentido desde los viajes a Cuba es muy es muy en elástico porque yo mismo en el 86 cuando se murió mi mamá yo no podía ir a Cuba no podía ir a Cuba no podía entrar porque la gente que vinieron en el 80 no podía entrar entonces a mí ya me da lo mismo ir o no ir a mí eso no me interesa yo lo que quiero la libertad de Cuba es lo que me interesa es que todo el mundo sea libre y cuando yo puedo entrar a mi país sin interés sacar pasaporte ni permiso ni nada como un cubano cualquiera y yo entro a mi país yo voy a Cuba pero mientras yo tenga que sacar un permiso para entrar a Cuba yo no voy a Cuba porque yo no tengo que pedir permiso para entrar a mi casa pero si cuando él prohibió viajar a Cuba tú te ibas de Cuba y no podías regresar más nunca nadie se murió caballero acaben ya con ese cuento acaben ya con ese cuento todos queremos a nuestros familiares a nuestros seres queridos todos todos los queremos y todos tenemos a alguien allí todavía aunque sea una tumba tenemos allí sencillamente déjense del cuento este el que tiene familiares que lo tiene que visitar que no se vaya de Cuba que se quede en Cuba ya está bueno ya no vamos a seguir dandole la vuelta a esto es que el proceso de Cuba cambió de un de un hombre no la gente la gente no tiene decoro no tiene dignidad todos somos volientes igual que los de antes y los de ahora pero hay que tener decoro sí bueno yo hablo así bueno Cuba perdona tú me perdonas yo hablo así nosotros tenemos que hacer algo nosotros no podemos seguir perdiendo que ellos no sigan temporalizando nosotros tenemos ese parte de la libertad de Cuba eso es fácil bueno también tenemos tenemos que pensar que nosotros somos de una época del 59 para acá con una ideología distinta un pensamiento distinto y una forma de ver la patria de Cuba distinta tú estás hablando ahora de unas pilas de muchachos jóvenes que no tuvieron nada ni con fidel ni con revolución ni con matrimonio ni con nada y que no tienen nada que ver con eso y ni saben ni siquiera conocen el sistema democrático que han vivido en dictadura todos los años yo estoy hablando de una partida de viejos que tienen hasta más edad que yo que llegan aquí a disfrutar de los beneficios de este país a llevarle el dinero allá a Castro eso es de lo que estoy hablando ah pero la culpa la culpa la tiene el gobierno de los Estados Unidos por permitir eso porque Estados Unidos debería tener una ley donde diga esas personas pueden ir un viaje a ver a su familia al año con una cantidad X de dinero pero no ir 15, 16, 17 veces a ir a buscar muchachitas jovencitas allá a Cuba eso se sabe para colmo me imagino Obama trató de hacer algo el pobre para ver si de una forma o la otra resolvía pero es que no se dan cuenta que la dictadura de Cuba es un cáncer muy profundo muy dañino y muy bien organizado no es tan fácil como la gente se lo piensa y después la mano larga que tiene porque el problema que pasa en Latinoamérica es eso mismo es que Fidel Castro se ha gastado mucho dinero con una pila de gobierno en el país de esos países entregándole dinero para campañas políticas y haciéndolo desde la base llegaron a ser presidentes no vayas a pensar que son muchos presidentes eso es cierto eso es cierto que todo el dinero que dedica al pueblo es simplemente en propaganda no hace nada para bien del pueblo se roba la mayor parte del dinero y el que usa para el pueblo es para propaganda al mundo entero perfecto pero no podemos seguir pensando que ver es invencible y no podemos seguir pensando que por eso no vamos a alcanzar la victoria y no podemos seguir pensando que a los que llegan aquí no podemos decirle y hacerles sentir y entender qué derecho tienes tú a viajar y ser feliz y yo no y que a mí no me dejen viajar y que a mí no me dejen ni tener una conversación con mi padre de una hora antes de morirse ok esto crees que estos tres son los únicos no señora aquí todos somos cubanos todos somos cubanos entonces no puede ser no puede ser así que nada más que de un lado y del otro lado no se acabó nosotros tenemos que combatir esto de alguna manera tenemos que idear algo y que sentarnos y pensar algo que tenemos que hacer contra esta problemática del exilio que nos daña a ellos y a nosotros a todos nos han desmoralizado por eso se burlan de nosotros con razón la gente de otros países que no reciben el derecho a la residencia aquí tienen toda la razón con sentir envidia porque nos estamos desmoralizando han desmoralizado a los cubanos patriotas a los cubanos que han dado su vida a los que han muerto en el mar tratando de llegar aquí han desmoralizado y lo siguen desmoralizando y no podemos tenemos que hacer algo no podemos seguir justificando la situación ni tampoco Insulsa Insulsa es un descarado Insulsa hizo lo que hizo porque le dio la gana de hacerlo porque está a favor de Maduro y de Fidel Castro y ahora no es porque se dio cuenta no se dio cuenta de nada no le queda más remedio que decir algo a favor de María Corina eso es todo gracias Olga tú sabes las palabras están muy buenas siempre y contigo siempre el programa se hace bueno ahora en estos momentos déjame un chance para pasar al señor Roberto Ortega jefe de la Junta Militar para que nos mande el mensaje que siempre le manda la Fuerza Armada Roberto por favor ok muchas gracias a los miembros de las Fuerzas Armadas cubanas que cumplen con el servicio de Guati en todas las unidades del país debemos comenzar nuestro mensaje de hoy solidarizándonos como expresado por el líder opositor venezolano Eduardo López cuando dirigiéndose a las Fuerzas Armadas de su país le pidió no ponerse del lado oscuro de la historia y luchar por el respeto a la constitución de su país nosotros los militares de profesión tenemos que tener bien claro no solo en Venezuela sino también en Cuba que los regímenes totalitarios y dictatoriales como el de Maduro y Castro necesitan del apoyo de las Fuerzas Armadas para perpetuarse y el poder de nuestras naciones y enfrentar el descontento y las manifestaciones populares que crecen día a día en nuestras respectivas naciones para no estar del lado oscuro de la historia es necesario no solamente no combatir las manifestaciones populares y actuar contra el pueblo con las armas sino además no mantener un silencio cómplice ante las acciones de las fuerzas represivas utilizadas por el gobierno de forma de unidades paramilitares y de la policía política la forma más clara de romper con el silencio es provocando alteraciones en las unidades militares que rompan con la disciplina y la disposición combativa de las mismas en apoyo a las manifestaciones populares en una determinada región o población debemos lograr interferir con las comunicaciones sabotear las técnicas de combate y de transporte alterar las reservas de combustible de víveres y de todo tipo en particular en los almaceres de armamento y municiones los soldados del servicio militar obligatorio deben ausentarse de las unidades y manifestar su oposición política al lado del pueblo participando en las manifestaciones que se organizen es necesario hacerles sentir al régimen que no solo es la población civil la que está dispuesta a salir a las calles y manifestar su oposición a la tiranía sino que la esfera militar no puede contar con tranquilidad ni apoyo el personal de los hospitales militares y postras médicas a todos los niveles deben prestar atención médica a los manifestantes que se han herido durante los enfrentamientos con las fuerzas represivas y estar dispuestos a dar la información real de los heridos durante los enfrentamientos con los soldados de los represivos esto tiene un gran valor en el caso específico del hospital que a los Otafina de Marianao a donde son llevados los principales dirigentes de la oposición cuando requieren de asistencia médica y en el caso de los hospitales de las prisiones en particular la de Combinado del Este militares tengan en cuenta que sus actividades de oposición al régimen aunque difíciles de llevar a cabo son factibles y además necesarias y deben estar envueltas en la clandestinidad necesaria para lograr los objetivos propuestos la Junta Militar de Veteranos Cubanos te apoyará siempre tanto dentro como fuera de Cuba y en cualquier condición que sea en prisión o si tienes que huir al exilio en los Estados Unidos donde tendrás el apoyo y la acogida que mereces por tu condición de combatiente por la libertad de Cuba y no será tu origen militar causa de discriminación de algún tipo apoyaremos con lo necesario también a tu familia oficiales del Ministerio de las Fuerzas Armadas y su Estado Mayor tu actual situación económica y social los hace diferentes al resto de la población cubana y no pasan sus mismas necesidades para eso la dirección del gobierno les ha sido una cantidad adicional de comida y acceso a útiles del hogar y otros bienes como prebenda para neutralizarlos y evitar que piensen como el resto del pueblo esta sucia estrategia no tiene valor para los hombres dignos y de principio que no se dejan comprar ni que compren sus conciencias alerta con esto que te decimos y que puede mancillar tu imagen a tu nivel en el MINFAR también puedes apoyar las protestas populares encontrando formas de disentir es importante que los hombres que forman parte de la dirección de las Fuerzas Armadas estén claros en lo que decíamos al principio no te pongas de la parte oscura de la historia y defiende el honor militar muchas gracias muchas gracias señor Roberto bueno hemos tenido las tres personas de las cuales las tres no se cual de las tres mejor se expresó hoy ha sido un programa grande donde todo lo que se habló y se dijo se dijo simplemente con el objeto de que el pueblo cubano sepa que nunca va a estar solo y que Cuba está en el corazón de cada cubano lo mismo dentro que fuera de los Estados Unidos que no solamente aquí en el mundo entero hay exiliados cubanos por la desgracia de ese cáncer de la dictadura de los castros pues ha tenido a otros mundos nosotros nos vamos a despedir con este programa hoy dándole la gracia al señor Fabián al señor Menocal y a la estelarísima Olga Griñán quien siempre tiene unas palabras muy bonitas para hablar y lo hacemos de esta forma Cuba te queremos siempre Cuba siempre está en nuestros corazones Cuba siempre está en nuestras plegarias Cuba jamás en la vida aunque no hayamos ido te hemos olvidado Cuba las calles tuyas siempre están en mi mente en la mente de todos los que nos fuimos Cuba nunca piense que jamás nosotros te hemos olvidado y te hemos abandonado y piensa siempre Cuba que nosotros soñamos un día con caminar las calles donde caminamos cuando éramos jóvenes pero sin que nadie nos ponga la bota arriba ni nos obligue a hacer cosas que no nos gustan sino a caminar con nuestros hermanos en un país libre en un país donde todos podamos vivir como hermanos con nuestra forma de pensar distinta pero como hermanos mujeres antes en los tiempos en que no existía esa maldita dictadura por lo tanto le mandamos de corazón un beso a todos los hermanos de Cuba y a todas las hermanas a todos no nos interesa que esté en el gobierno ni que debe de estar todos son nuestros hermanos fraternal como hermanos a todos sin incluir a nadie y de esta forma damos por terminada uno un programa más de la Junta Militar de Veteranos Cubanos le decimos hasta la próxima Cuba hasta la próxima hermanos latinos de todo el mundo gracias un programa de la Junta Militar